A pesar de las llamadas de felicitación navideñas, no hay mucho espíritu de concordia entre Trump y los demócratas. Por ahora, las posibilidades de acuerdo para reabrir el gobierno son escasas, por no decir nulas. El motivo, nadie cede en el tema del muro con México. El gobierno no abrirá hasta que me den el dinero para el muro, dijo hoy tajantemente Trump. Luego agregó que se habían construido partes del muro, lo que no es cierto, y que el pueblo estadounidense y los mismos trabajadores federales apoyan la construcción del muro. Pero la última encuesta indica que solo el 38% de los habitantes de este país están de acuerdo con el muro, y el número baja a 33% si México no lo paga. El presidente añadió que quiere una muralla de hasta 550 millas para el 2020, la fecha de las elecciones. Ya no habla de un muro para toda la frontera, ni tampoco de un muro de cemento, como siempre dijo. Ahora también usa la palabra vaya. Pero los demócratas insisten en que no le darán un centavo para el muro. Y que con 17 investigaciones contra Trump, el peor diciembre en la bolsa desde la depresión del 2008, el anuncio de la retirada de las tropas en Siria, la retirada parcial de Afganistán y el cierre del gobierno, está, según ellos, hundiendo al país en el caos. Trump responde que el muro es una promesa de campaña y que, según él, el país lo necesita. Pura política solo para satisfacer a su base, responden los demócratas. Nosotros no creemos que gastar 5 mil millones de dólares en un muro, que es ineficiente, que no va a resolver el problema, que supuestamente lo iba a pagar México, que México ha dicho que nunca lo va a pagar, que todo eso es necesario para cerrar el gobierno. Los demócratas ofrecieron en verano cinco veces más dinero para seguridad fronteriza a cambio de legalizar a los Dreamers. Pero Trump se negó. El cierre de gobierno que más duró en este país fueron 21 días, el que menos duró 12. Ahora, por el momento, llevamos cuatro. En Washington, Pablo Gato, Univisión.